Amor, tengo un miedo loco y en esa eterna agonía me parece Voy a despertar, pero todo es pura realidad Tengo un miedo loco y en esa eterna agonía me parece Voy a despertar, pero todo es pura realidad Pero todo es pura realidad Pero todo es pura realidad Caramba, palmero, andar, sube a la palma Caramba, palmero, andar, sube a la palma Ay, 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 y dile andar, 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 la palmerita Ay, 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 y dile andar, 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 la palmerita Preciosa que se asombe andar a la ventana Preciosa que se asombe andar a la ventana Ay, 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 y dile a mi amor, andar, 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 la solicita Ay, 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 y mal, pero andar, 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 sube a la palma Cuatro nombres con el de andar, tiene mi prenda Cuatro nombres con el de andar, tiene mi prenda Tiene mi prenda Tiene mi prenda Y el de la madre andar, así decía Y el de la madre andar, así decía Un enfermo de amor, andar, 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 que se morirá Una canela y cabo, andar, 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 que se morirá Tiene mi prenda ¡Gracias! 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 Eso me pasa por arreglarle a Sonia Valerrana. Maraya quien dijo amor, como lo dijo de Neno, si la reina de España muriera, Carlos Vito quisiera reinar, la vería de la sangre española, oh, oh, corre en la zona del mar. Si la reina de España muriera, Carlos Vito quisiera reinar, la vería de la sangre española, oh, corre en la zona del mar. Ah, pero sube a la palma, sube a la palmerita. Pero ven, pero ven, te daré, te daré mi ilusión, te daré, te daré, reina mía, los latidos de mi corazón. Pero ven, pero ven, te daré, te daré mi ilusión, te daré, te daré, prenda mía, los latidos de mi corazón. Maraya quien dijo amor, como lo dijo bebé, Tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, el 5 y el 6, tengo el 7 la voz del caballo, con la reina mía. No sé qué, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, el 5 y el 6, tengo el 7 la voz del caballo, con la reina mía. No sé qué, tengo el 4, el 6, tengo el 6 la voz del caballo, con la reina mía. amor no será necio, tic don, tic don, son las cosas del amor, palmero sube a la palma o dile a la palmerita, tic don, tic don, son las cosas del amor, palmero sube a la palma y dile a la palmerita, quien dijo amor como no dijo veneno. Se va mi china, se va, se va, con sus jazmines, para donde va, que pena me da, se va mi china, se va, se va, con sus jazmines, para donde va. 8, 8, 8, 16, y 24, 40 8, 8, 16, y 24, 40 Y si, ya resuena, los clarines, las trompetas y el tambor, yo defiendo, mi bandera, con orgullo en el campo de olor. Otra vez que sigan, suenan los clarines, las trompetas y el amor, yo defiendo mi bandera, a los ricos no los llanos, a los trompetas y el amor, yo defiendo mi bandera, ¡Ay, ay, ay! Y tendré entonces que falsear la realidad Para decirles que yo no me supe amar No creas que tu querer fue para mí lo mejor Y yo no descontaba del amor que yo esperaba Y que diferente era la gloria Y a veces ya no habrá para ti Ya no habrá otro amor como tú Yo no sé qué diré Cuando todo me pregunte por ti Ya no habrá para mí Ya no habrá otro amor como tú Yo no sé qué diré Cuando todo me pregunten por ti ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es así? ¡No, no! ¡Contenta, amigo! Vamos a ir Lo voy a llevar en la bolsa Vamos a poder el dirá pues es mi jarana y no me imitan nada jose, 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 estás en don, estás en don? y diga que es que se cae ya no habla para mí ya no habla otro amor como tú yo no sé qué diré cuando todos pregunten por ti ya no habrá para mí ya no habrá otro amor como tú yo no sé qué diré cuando todos pregunten por ti cuando todos pregunten por ti cuando todos pregunten por ti gracias un hombre que un día no abandonarás con un falso y traición de los cariños bien merecido, tengo el castigo de Dios con eso ahora te repito perdón por favor no me dejes mirar que yo te seguiré queriendo vida cuando dijo el corazón no me dejes mirar que yo te seguiré queriendo vida cuando dijo el corazón perdona y olvida amor si algún día te ofrendí no permitas que sigas sufriendo no me dejes mirar que yo te seguiré queriendo vida cuando dijo el corazón por eso ahora te pido perdón por favor no me dejes mirar que yo te seguiré queriendo vida cuando dijo el corazón no me dejes mirar que yo te seguiré queriendo vida cuando dijo el corazón ¡Bien! ¡Bien! ¡Borre, ven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abruchadito! ¡Bien! No, no, no. y 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 48 y 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 canto, de un corazón que lata como el mío, tras de la sonrisa viene el llanto, como tras de los rigores viene el frío, no hallarás otro verso y otro canto, de un corazón que lata como el mío, al golpe de la idea con la idea, al choque de la frase con la frase, hace temblar la estrofa que chistea y un temblador del cuerpo se deshace, la nota de mi alma solamente, en las notas descompuestas del concierto, donde hallarás que la alegría ufana, echa capullo y olvido sobre un cuerpo muerto, echa capullo y olvido sobre un cuerpo muerto, echa capullo y olvido sobre un cuerpo muerto. Sube a la palma, caramba palmeros, sube a la palma por la noche, ay, 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 dile a la palmerita por la mañana, ay, 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 dile, dile a la palmerita, preciosa que se asome a la ventana, preciosa, para que se asome a la ventana por la noche, ay, 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 que mi amor la solicita por la mañana, ay, 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 palmeros, palmeros, sube a la palma, para que me dijiste que me querías, para que me dijiste que me querías, ay, 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 que mi querías, madre, por la sombra, que me querías, madre, por la sombra, por la noche, siguiéndole los pasos a su paloma por la mañana, llore, llore, lloraba, llorando, le viene el alma, por suerte no bailes, otra palmeada, 3 al hilo, 6 al menos, 3 al hilo, vamos, ¿tavía te acuerdas? que me voy a retirar, ay, 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 a vivir como ermitaño, sí señora, ay, 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 a vivir como ermitaño, sí señora, morenita he visto, ay, que me daño, ay, 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 qué más tengo que aguardar, Oye, aquí voy me arrepentir la historia, es lo mismo que me았습니다. y me arrepentir la noche. En el mundo violento, que a Marte nace el alma y el pensamiento, mi señora. Y a todos los tablas, todos los incontro, mi señora. Buena, buena, buena. Bien fuerte, bien fuerte. Sebastián, yo diría que yo sabía de ti. No te guía, maestra. Y dile a la palmerita, es una marinera de palamalá. Y dile a la palmerita, es una marinera de palamalá. Y dile a la palmerita, es una marinera de palamalá. Y dile a la palmerita, es una marinera de palamalá. Caramba, no se se rinco, no, tolitos a tolitos. Caramba, de merena, es una marinera de palamalá. ¡Bien! ¡No, no, no! Una cosa para ponerse en mentona, eh. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hay memorias prodigiosas, historias comprometidas. Si no hay tantas traídas, esta letra se cambió. Hay memorias prodigiosas, historias comprometidas. Si no hay tantas traídas, esta letra se cambió. Si no hay tantas traídas, esperaba en el camino. Como pepe, roballito. ¡Ja, ja, ja! Ella fue en la batalla. Con este traídas, la maña, respetando los rigores. En mayores y en mejores. Positaba bien, hojas y bordones. El pepe es el pepe es el pepe. ¡Venga! ¡Eh! ¡Vamos, roballito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo soy otro dieciséis y veinticuatro cuarenta! ¡Ay, cantera! ¡Ay, cantera! ¡Ay, cantera! ¡Ay, tu abuela! ¡Ay, cantera! ¡Ay, cantera! ¡Ay, tu abuela! ¡Ay, cantera! ¡Ay, cantera! ¡Ay, tu abuela! ¡Ay, cántela, ay, cántela, ay, no vuelva! ¿Cómo no dijo el pueblo? ¡Pobre límite que no, que no te está! ¡Trabaja tú, trabaja ni no ganará! ¡Pobre límite que no te da! ¡Trabaja tú, trabaja ni no ganará! ¡Trabaja tú, trabaja ni no ganará! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira, mira, buen músico! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya era tiempo, ya era tiempo! El chupón, el liberón y el pañalón. ¡Incidididid! ¡Pañalón con cremino! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos Chino! ¡Ey! Cuando mi pepa va al baño, yo le llevo el peinador. Cuando mi pepa va al baño, yo le llevo el peinador. Cuando mi pepa va al baño, yo le llevo el peinador. Y cuando sale del baño, quiere que la peinemos. ¡A donde? ¡Ay, pepa! ¡Ay, pepa! ¡Ay, pepa! ¡Permita Dios que te pepa! En tu pecho un abanico, paloma dame tu rico. ¡Eso! 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 ¡Ala, la, 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 la! ¡Ale, la, 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 la! ¡Pero que me tengo y se lo tengo y voy a visitar! ¡Y se lo tengo y la lista Magdalena! ¡No se te debe salir y me está! ¡Ah! ¡Ay se lo tengo y la lista Magdalena! ¡No se te debe salir y me está! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para el próximo Benito, entre todos yo y él. Oye, oye, tutorial. Tutorial, tutorial. A ver cómo aseguramos. Más cervezas pa' Miguel. Son dos ganas de una. Más cervezas pa' Miguel. Vamos, Robert. Gracias, Nora. Gracias, Coco. Y a toda la reunión. Para la próxima Peña, traigo un kilo de jamón. ¡Bien! ¡Bien! Ya está filmado acá ya. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Dijo un... Un kilo, un kilo, un kilo. Un kilo, un kilo. Un kilo, un kilo. Un kilo para ti. Por cabeza. Por el culo de jamón. Gracias démosle a él. Pero igual aseguremos. Las cervezas pa' Miguel. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Ay, no, suave, ¿eh? Yo le digo, por favor Por favor Salvo, hermano de amor Lo has mirado en tu historia La molleja y la causita Son dos platos exquisitos Pero no nos olvidemos De la Ocopa de Coquito Samba tirana de amor De la Ocopa de Coquito Solo para lo de la casa En la próxima jarana Mejor ni nos preocupamos Si Miguel quiere cerveza Mejor no lo invitar Samba tirana de amor Tras de la muerte Samba tirana de amor Por favor Dime Pichita Samba tirana de amor Pero como zona ya me ataca Vayan abriendo el ascensor Samba tirana de amor Samba tirana de amor Habrá que haber nacido Samba tirana de amor Samba tirana de amor Samba tirana de amor Aló, don Juan No, 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 no No debe ser por pan de peso No debe ser por pan de peso Samba tirana de amor Dime Pichita Dime Pichita Dime Pichita El ascensor ya subió El ascensor ya subió Que no me bromas Incurtivas Miguelito, Miguelito No que acaso ya te he ido Ya suéltelo, ya suéltelo Sin agua, ahora que haremos Cuatro días con sus noches A usar perfuma y sin roche Porque no nos bañaré Samba tirana de amor Tras de la muerte el doctor La boca de Coquito Para que todos lo sepan Ha salido muy picante Por meterle tanta fe Samba tirana de amor La copa de Coquito Para los buenos comensales Que esa copa está bien hecha Y no me digan que está Su asadita y cocinada Para que ustedes la prueben Samba tirana de amor Para que no te dé la fe Samba tirana de amor No, está bien, hombre Hay que aprender Espesorio No, está bien, no, está bien Dice que el eslo Pa' que drita Bueno, bueno La boca de Coquito Ay, 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 ay Qué manera de picar Ya mañana en el baño Todos se van a acordar Ya me dio hambre Me dio No hay agua No hay agua Amigo, todo lo copa Uy Yo iba a embutirme Uy, Dios, no Tápense los oídos Pero cuando me advirtieron Ya no voy a servirme Ay, ay, ay Samba tirana de amor Ya no voy a servirme ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que vino Miguelito ha sido el punto Por piedad ahora le pido Que cambiemos el azul Samba tirana de amor Da de la muerte loco Como niño, ustedes Como niño ¿Sale como Miguel? Claro Después de haber probado Abre, abre, abre Abre el ascensor Abre el ascensor Abre el ascensor A la reja A la reja Bueno Ante todo pido disculpas No, no, no No, no Ante todo pido disculpas No son aceptadas No son aceptadas No, que la ponen por aquí Bueno, quiero aclarar Me embarga la emoción Porque verdaderamente Hace más que dos meses Que no la vemos Pero lo que quería decir Es el programa Tanta exquisités En comida En familia Y en gente Quería expresarlo Gracias Gracias ¡Eh! 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 Esto es un espimo Debole la bienvenida Como a un rico bizcocho Oye Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién? ¿A quién tengo aquí a mi lado? Nuestro gran chavo de los ¡Oh! 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 Qué bonita vecindad Es la vecindad del carro No tendré ningún centavo Pero es linda de verdad Oigo con desayuno Un pan con mantequilla Y a Benito asistió El gran Freddy Revilla ¡Samos y nada de amor! El gran Freddy Revilla A la gana A la gana A la reja A la reja A la reja ¡Póngale! Cosa más grande, chico Cosa más grande, chico Por el chico También esta chapulín Con sus sigas menos buenos A ver, ¿cuándo tú te haces Un octosílabo al menos? ¡Oh! ¡Santa, tirana, tirana! Un octosílabo al menos ¡Pres! ¡Ai, dos, dos! ¡No por dos! ¡Cres! ¡No, no, no, no! ¡Fre bringing! Aunque no tenga amor fino Lo que dice Freddy es cierto Gracias, Karana y Benito Por el corazón abierto Amba, tirana de amor Por el corazón abierto Ya me voy a retirar No lo digo con hartazgo Yo tengo que trabajar Y ya viene el serenal Amba, tirana de amor Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar Lo digo sobre esta mesa Yo quisiera oír cantar A cantar a la Tere Eso ¡Eso! ¡San partilana de amor! ¡Tras de la muerte el doctor! ¡Así, así, así! Ahí la Tere Ahí la Tere Por mí ¡San partilana de amor! ¡Tras de la muerte el doctor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si se van a retirar Pidamos el ascensor Samba, tirana de amor ¡Tras de la muerte el doctor! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 Oh, sirena encantadora, ya mi amor no será necio, cuchuchu. Cara de perro, los frijoles que están guardando desde ayer, morico lo va a comer. Cara de perro, los frijoles que están guardando desde ayer, morico lo va a comer. Oh, sirena encantadora, ya mi amor no será necio, cuchu. Cara de perro, la carana, y cada es un gallecón, la hermana marinerá la llevo en ti. Cuchu. Cara de perro, la carana, y cada es un gallecón, por eso la camina la llevo en ti. 8, 8, 16 y 24, 40 No sé qué tiene la regla, ahora ya se canta y a veces llora Mira cómo le hace a currucucu, a currucucu paloma No sé qué tiene la regla, ahora ya se canta y a veces llora Mira cómo le hace a currucucu, a currucucu paloma Mira cómo le hace a currucucu, a currucucu paloma No sé qué tiene la regla, ahora ya se canta y a veces llora Que llora y llora vas a hablar